Mucha gente dice, no, yo no colaboro en ninguna jornada de limpieza ni nada, porque eso al otro día vuelven y botan. No importa, porque cuando uno tiene un bebé recién nacido, se hace popó y uno le cambia el pañal. ¿O es que uno nunca le cambia el pañal? ¿Qué tal uno pensando, ay, yo no le cambio el pañal porque mañana vuelve y hace popó y pasado mañana y todos los días? O no limpiarse en el baño. O no limpiarse en la cola porque como al otro día va a ser... Entonces es una mentalidad muy pobre. Bendiciones. Chao, papito. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama el perrito? Megan. Megan. Chao, Megan. Ay, pero miren estos amores. Ya se están llenando y ya se van para la casita. Ya se van a su madriguerita a llevar un bocado y a seguir disfrutando de la vida porque qué más. Miren estos churritos. Ya quedan satisfechos, qué rico. Ya quedaron con su buena comidita. ¿Y ya? Qué bendición. Y como lo lindo de esa actividad de salvar al planeta y salvarle la vida a los seres vivos humanos, a los no humanos, encuentra uno frases como esa que acabé de decir. Me llama una señora y me dice, no, yo no mando a mis hijos ni a nadie allá que ayude a lo de la limpieza del río porque yo sé que al otro día amanece sucio. Pero no hay que pensar así, no hay que cansarse. Si lo ensucian, volvemos a limpiarlo. Ahí han botado ya plásticos y botellas y todo, pero bueno, en estos días volvemos a bajar ahí con la policía que nos acompañe y lo limpiamos. Pero vale la pena porque miren, díganme ustedes que están viendo estos videos si no vale la pena. Vale la pena millones de veces bajar allá al río y limpiar la basura de los malos humanos que llegan en los carros de noche a botar basura. Y los que van pasando de día llegan y facilito, chin, 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 se toman el jugo, botan el vaso, almuerzan, se toman el jugo. Entonces, no hay que cansarnos de hacer el bien. Y eso es lo que le enseñamos a los niños, como profesores, como educadores, como formadores. A los niños no hay que criarlos, hay que formarlos. Ojo con eso, ¿no? Criar es criomocría del ganado, pero formar y educar es crear hombres útiles a la sociedad. Eso es lo que aspiramos a hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros bisnietos y con todas las descendencias. Como el domingo, este planeta se lo entregamos y se lo heredamos de una vez a los niños del mundo. Porque es el único sitio donde podemos respirar y vivir. No hay ningún otro, ningún otro donde podamos estar así, ya, libres de caretas y de oxígeno y de cosas ahí. Será en Marte, pero en Marte por adentro de 50.000 años. La cosa es difícil. Así que, hagamos el bien. Lo mismo dándole agüita, poniendo agüitas en los parques. Agua, agua, agua. Así no haya comida, agua. Porque todos los seres vivos necesitamos tomar agua. Agua, agua, agua y agua.